una donación muy importante recibió un grupo de mujeres del distrito las delicias en el cantón de upala se trata de la asociación de productoras de méxico de upala que hacen tortillas a base de maíz esta agrupación de mujeres emprendedoras recibió un molino eléctrico y dos mesas de acero inoxidable estas mujeres recibieron el año anterior formación empresarial para empoderarlas así como fondo de capital semilla para apoyar su proyecto la donación del equipo fue gracias al financiamiento de la unión europea a través de la fundación ayuda en acción con el programa arcoiris de esperanzas